Mi alma transitaba muriéndose de ser El agua cristalina, el agua que me diste, que sucio la tomé Y desde ese momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz Se ha calmado el ansia de los deseos del mundo, ya sé nunca te creer Mi alma está cediendo del agua de la vida y ese agua es mi Jesús El agua cristalina, el agua que nos diste, que sucio la tomé Y desde ese momento ha transformado mi alma y ahora soy feliz Ahora solo veo la gloria allá en el cielo donde voy a vivir Orando con mi Cristo, el agua de la vida que me puede faltar Bendito sea Jehová, cántesela al Señor pero con el alma Bendito sea Jehová, cántesela al Señor pero con el alma y ahora soy feliz Vive Jesús, sí Señor, aleluya Se ha calmado el ansia de los deseos del mundo, ya sé nunca tendré Mi alma está cediendo del agua de la vida y esa agua es mi Jesús Gracias Señor, gracias mi Rey, aleluya Déselo pero con gozo, Señor, aleluya Para que lo reciba y él se goce también y le diga que lindo es mi pueblo, aleluya Con la hermana que preside, gloria al Señor, aleluya Bendito sea Jesús Bendito sea Jesús Bendito sea Jesús Bendito sea Jesús